Una mañana cerca del mar, pareció un color maldito. No me podía imaginar que otro tuviese amar, así como él amaba, era sencillo de conversar. Llegaba el corazón, de quien no escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret. En sus camas esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor. Yo amaba el pecado, en esas playas, en ese mar, en ese lío, en casa de esa tierra. En los caminos, dando aquel sol, el pueblo iba a buscar, la luz de su doctrina. Sus expresiones, su caridad, entra en el corazón, una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor. Y amaba el pecado.